A ver, la Marina se echó al plato en un enfrentamiento al que se considera como el número uno de los Zetas, Heriberto Lascano. Bueno, pero hay dudas. Mira, la DEA y la Marina tienen diferentes datos. La Marina dice que Lasca era de 1.60 de estatura, que tenía 37, y la DEA dice que no, que su ficha del criminal tiene 1.73 de estatura y 38 años. Bueno, de 37 a 38 años pasa, pero de 1.60 a 1.73... Imagina el ejército, ¿no? Pero además yo no entiendo por qué están hablando de una ficha que sacan así nada más, porque no la comparan con su ingreso al ejército. Es que a mí no me cabe en la cabeza que no acudan a los archivos de la Sedena, donde están registrados todos y está registrado cuando se fue, cuando abandona. Ya, 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 calma. Te necesitan a ti, Adela. Sí, ¿verdad? Yo me voy a ir para allá. Sí, pues cómo no se les ocurre. Pero es que no se les ocurre nada. Pues no. La ficha de la CEMAR dice, nombre, Lascano Lascano Heriberto, año de nacimiento 75, sexo masculino, estatura 1.60 metros. Pues ahí aparece así, Adela. No es que no se les haya ocurrido, sino que hay una incongruencia, digamos. Es incongruencia, deberíamos de basarla en si midieron el cadáver o están hablando de Lascano Vivo, porque la DEA habla de Lascano Vivo y la DEA dice que es 1.73. Ahora, la Marina midió el cadáver y midió nada más 1.60. Eso prestaría todavía más dudas al asunto. Bueno, pero fíjate que hay una circunstancia, no mides lo mismo vivo que muerto, ni pesas lo mismo. ¿Pero tantos centímetros? No, bueno. ¿13? Se hacen sin cuidado esas cosas. Además está sin zapatos y tal vez la estatura se te tomó con zapatos. No, además como que se doble un poco las rodillas ya. Ya descontrolas. ¿No te acuerdas a la señora Wallace, cómo la balconearon y luego ella decía que no correspondía a su estatura, la ficha signalética que tenían las autoridades? Bueno, el caso es que los Zetas fueron fundados por este que era desertor de un grupo de élite del ejército mexicano y se volvió el cartel más sanguinario del país y que se extendió hasta Guatemala, desde la frontera norte. Y ve tú a saber en qué otros países también tenga acciones. El secretario de gobernación aseguró que no hay duda de que se trata de Heriberto Lascano Lascano. Fue a una ceremonia y en una entrevista después dijo, no, no existe duda respecto a la identidad. Y que obtuvo información de las autoridades periciales, pero le preguntaron, ¿y por qué no se guardó o resguardó el cuerpo? Dijo, pues parece que no hay coordinación con los estados a fin de evitar incidentes de esta naturaleza. Pero entonces si no hay esa coordinación, ¿cómo puede estar tan seguro de que es Lascano? Robar los cuerpos de Heriberto Lascano, el Lasca y su escolta fue logrado por hombres encapuchados y fuertemente armados. Y ya les describimos, ¿no? Más o menos lo que se sabe de este propietario de una funeraria, García, que notificó que, pues fíjense que nos robaron un cuerpo, pero hasta el día siguiente del hecho. El Lasca parece que es responsable de algunas de las mayores atrocidades cometidas por los carteles durante la cruzada contra la delincuencia, que arranca en 2006 por el presidente Felipe Calderón. A diferencia de otros, este no tenía riqueza, fiestas, coches caros, canciones escritas a su nombre, como que era más adicto a una disciplina que había obtenido en su entrenamiento en el ejército. Parece que lo que tenía era un mausoleo ya preparado. Ah, sí, ya tenía su tumba lista para recibirla y no sé si ahora la utilicen o no. A ver, mira, otro hecho curioso. Heriberto Lascano fue abatido por efectivos de la Marina, como cualquier otro en este poblado, que tenían interés en presenciar un juego de béisbol en Progreso, Coahuila. Ahora, el equipo local jugaba y llegó el jefe de los Zetas, pero nadie le dio importancia. Cometieron un error, se retiraron y minutos después regresaron, quizá fueron a comprar cervezas. El juego continuaba como cualquier otro y de repente se escuchó una granada. La gente vio que llegaron los marinos y comenzaron los balazos. Acabó el juego, el pánico se apoderó de los aficionados y peloteros y cada quien corrió por su lado. A ver, aquí hay otra versión que contradice lo que originalmente se nos informa. Qué raro que un tipo como él vaya a comprar cerveza. Claro, tiene gente a su servicio. Ah, y que ande con un solo guardaespaldas. Bueno, eso habla de que él andaba a gusto en el estado. Ahí tenía su casa y se movía con comodidad. También se disfraza en el anonimato. Puede salir a la calle caminando. O en la audacia. En la audacia, porque se dice que él construyó su casa a unas cuantas cuadras de la zona militar. Y que ahí vivió mucho tiempo, que ahora la casa está abandonada. Pero que, bueno, pues se cruzaba con los militares y andaba con un solo escolta. O sea, pues qué bien, es un gran logro, pero aún nos falta que nos expliquen. Logro de la casualidad. Todas nuestras dudas. ¿Qué tal que aparece por ahí? ¿Qué tal que manda un mensaje diciendo? Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. A ver, otra vez, ¿cómo? Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud.